El total de bachilleres que este año están siendo homenajeados por sus papás, por sus familiares y por todo el conjunto de la sociedad, por haber concluido sus estudios, es decir, nuestros bachilleres son 161.224 estudiantes distribuidos en toda Bolivia. De estos 161.000, son aproximadamente 35.000 bachilleres de educación alternativa y son 130.000 aproximadamente de educación regular. Esto es bien importante valorar porque lo que demuestra es que nuestros estudiantes, de acuerdo a las cifras crecientes que tenemos, cada año hay nuevos bachilleres o una cantidad superior del año anterior, lo que implica que hay una tendencia positiva a la conclusión de estudios en secundaria. Y un segundo factor que el componente de alfabetización que ustedes recuerdan hace bastantes años, 11 años se inició, ahora ya está viendo los frutos porque lo que hemos entregado bachilleres en parte son personas mayores de 15 años o personas adultas que han concluido ahora ya su secundaria. Qué bueno, qué bueno, pero hay un bono a la excelencia que también se ha entregado a estos estudiantes que tienen promedios mayores al 97, había algunos con 100. Sí, hoy día hemos entregado en realidad tres diplomas. El diploma de bachiller, el diploma a la excelencia educativa y esta excelencia educativa es el reconocimiento a los mejores alumnos, un hombre, una mujer, un joven y una señorita de cada unidad educativa que por haber obtenido los mejores puntajes en su unidad educativa han recibido un bono de mil bolivianos y un certificado que acredita que son estudiantes de excelencia rubricado por el presidente del Estado. En esta ocasión, bueno, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, los años anteriores fue el presidente Evo Morales y esto es importante valorar porque es el único, el único certificado que firma el presidente. Formalmente no puede firmar certificados por el rango que tiene, pero en esta ocasión al ser los mejores alumnos de Bolivia se ha establecido como principio básico la firma del presidente. Esto significa que en su hoja de vida, en su currículum, para presentarse ya de aquí en adelante a cualquier espacio, ya sea laboral o de estudios superiores, presentan ya su certificado, su primer certificado otorgado por el presidente por ser los mejores alumnos. En esta ocasión son nueve mil quinientos ochenta y un estudiantes en toda Bolivia. Debería ser una cifra par, porque son obviamente un hombre, una mujer. Un hombre y una mujer. Unidad educativa. Hay unidades educativas donde en la promoción no hay o hombre o no hay mujer y obviamente por eso es que salió impar, pero son nueve mil quinientos ochenta y un bachilleres que este año reciben mil bolivianos, en total son nueve millones quinientos mil bolivianos que se destina a este bono, su certificado y su diploma de bachiller. Hay un elemento que se añade siempre a este acto oficial de inicio de la entrega de los diplomas de bachiller y es el hecho de que también se han incorporado los estudiantes de secundaria que han concluido su bachillerato, pero además una profesión a nivel de técnico medio. Y a ellos se les ha entregado, han sido en este caso nueve estudiantes. En Bolivia son cerca de nueve mil quinientos setenta y un estudiantes que han concluido una carrera al mismo tiempo que su bachillerato, lo que se llama bachillerato técnico humanístico con nivel de técnico medio. Y ellos han recibido su diploma de bachiller y obviamente su título de técnico medio. Bueno, este técnico medio es un avance muy importante para ellos porque hay mucha necesidad en las empresas de técnicos, ¿no? Más allá de profesionales, necesita mucha gente técnica, por lo menos eso es lo que se ha requerido. Sí, lo bueno es que este nivel técnico tiene dos virtudes. Uno, al estudiante que toma la decisión de ir a incorporarse al espacio laboral y a ir a buscar un trabajo, le sirve ya como un título. O sea, ya no sale con el título, con el diploma de bachiller únicamente, sino además con un título de técnico medio en una determinada especialidad. Mire, Priscila, hoy día entregaba y le mostraba al vicepresidente y él también me mostraba el tema de bachillerato técnico en piano. Una niña, una señorita que ha estudiado durante muchos años piano y ha salido con su título de técnico medio, que obviamente le habilita a poderse presentar en otros espacios para poder desarrollar actividades, pueden ser formativas o algún otro tipo de actividades. Otra vía de gastronomía, una niña de mecánica automotriz y así sucesivamente varias áreas que se están promoviendo en las unidades educativas. El bachillerato técnico tiene en este momento 394 unidades educativas plenas que ya están con bachillerato técnico. Tenemos cerca de 1.900 unidades educativas que están ya desarrollando el bachillerato técnico y en dos, tres años van a tener sus promociones. Ahí el número va a crecer de 9.500 este año a cerca de 25.000, 30.000 estudiantes con bachillerato técnico. Y en proyección, las que están preparándose para tener sus talleres y sus laboratorios son cerca de 3.000 unidades educativas. Lo que va a completar cerca de 4.800 unidades que deberían ya de aquí a unos 5 años contar con el bachillerato técnico como es la definición de la ley. Bueno, algo que comentábamos extracámaras también es que estos promedios con los que se han presentado estos alumnos que son de excelencia me llamó mucho la atención estos alumnos que tenían 100 y que además no son del área urbana sino del área rural. Me decías, son de provincias. Sí, hay dos jóvenes que son de Guayaramerín y han sacado los dos un promedio de 100 y una señorita de Oruro que también sacó el promedio de 100. Dentro del grupo de los mejores alumnos el rango ha sido de 97.7 a 100, es decir, un rango alto porque obviamente calculado sobre 9.000 bachilleres es innegablemente un elemento significativo. Y lo que sí tenemos que recalcar también que la tendencia en términos de las calificaciones y notas y la promoción en Bolivia está en ascenso, se está desarrollando un proceso positivo en donde las notas están siendo jaladas hacia arriba, es decir, el rendimiento educativo más el promedio de notas está siendo cada vez más alto y eso lo podemos ver en los bachilleres que han obtenido en esta ocasión las mejores notas. Bueno, un tema que también se ha tratado en estos días es cuánto se invierte en la educación y esta mañana también se hablaba sobre el tema, la inversión que se hacía en educación que es una de las más importantes en la región, pero ¿es suficiente? Ahí yo quiero hacer tres elementos de análisis en este tema. El primero, ha habido en algunas ocasiones, ya últimamente no, pero se escucha de vez en cuando confusiones respecto al presupuesto de educación. Cuando uno ve el presupuesto que el Ministerio de Economía manda a la Asamblea Legislativa y mira, Ministerio de Educación como ministerio, se encuentra con una cifra de 1.100 millones de bolivianos de presupuesto. Lo compara con defensa y dice, ¡qué barbaridad! El Ministerio de Defensa en Bolivia tiene más presupuesto que el Ministerio de Educación y es cierto, o sea, en términos de ministerio, porque la proporción de funcionarios o servidores públicos es diferente. No hay que confundir el presupuesto del ministerio con el presupuesto del sector educativo. El presupuesto del sector educativo en Bolivia es el más alto de todos los sectores. ¿Cuál es? Está en este momento en 7.7 de respecto del Producto Interno Bruto, que es el indicador internacional que se utiliza, que marca cuánto es la inversión del Estado en educación. ¿Y cuánto es, por ejemplo, de defensa? ¿Cuál es la diferencia? De defensa debe ser el 1.5 aproximadamente. Mucho menor que el de educación. Sí, comparen más o menos. Educación en este momento, para el 2017, está con 23.000 millones de bolivianos. 23.000 millones de bolivianos. Defensa debe estar por los 6.000, 4.000 millones de bolivianos. O sea, la proporción es incomparable. Y esto ha sido reconocido internacionalmente. Por eso Bolivia está ubicada en América Latina, en el segundo sitio de inversión en educación. Primero es Cuba, que tiene aproximadamente el 13% de su Producto Interno Bruto. Y el segundo es Bolivia, con el 7.7 este año. El año pasado teníamos hasta el 9% de inversión. Esto va variando por la proporción del Producto Interno Bruto y del presupuesto. Pero en este momento, 7.7. Comparativamente, en América del Sur, Bolivia es el que tiene la mayor inversión en educación en comparación al resto de países. ¿Este 7.7 del 2017 va a mejorar el 2018? Sí. En lo que ya más o menos me han anticipado, el crecimiento del presupuesto va a incrementarse y obviamente va a ser significativo. Lo que nos va a ubicar aproximadamente en un 8, 8.5% del Producto Interno Bruto. El indicador para que se tenga la información completa son dos indicadores. El Producto Interno Bruto, que es lo que marca la inversión en educación. Y el segundo, lo que establecería el gasto del Estado en educación. Las cifras, los montos son los mismos, pero la forma de comparar es lo que varía. Respecto del Producto Interno Bruto, es el 7.7% de inversión. Respecto del presupuesto general del Estado, sin el sector financiero, es aproximadamente el 15% del presupuesto. Estos datos obviamente nos muestran que Bolivia ha dado una prioridad en el tema de materia educativa. ¿A dónde va este presupuesto? Lo primero y lo más fuerte a salarios de los maestros. En Bolivia hemos incrementado en los últimos 11 años cerca de 45 mil ítems. Estos ítems han ido básicamente a educación inicial, lo que era antes el pre-kinder-kinder, ahora educación inicial en primer y segundo grado, que antes no era obligatorio, ahora es obligatorio y estamos avanzando poco a poco. Ahí es donde se ha ido a duplicar el número de ítems. Y donde ya se nota una diferencia abismal respecto de periodos anteriores es secundaria. En secundaria hemos pasado, del año 2000 teníamos 18 mil maestros de secundaria, 18 mil. Ahora tenemos 55 mil maestros de secundaria. Y eso es por el tema este del bachillerato técnico. Uno de los componentes es eso. Lo que se ha hecho es, antes secundaria estaba muy débil. La ley anterior, la 1565, decía que era obligatorio hasta primaria. Y la secundaria no era obligatoria. Entonces, esto implicaba obviamente que había una debilidad en términos de inversión en secundaria. Ahora, la constitución establece que el bachillerato es obligatorio. ¿Qué implica esto? Las familias, primero, tienen la obligación de llevar a sus hijos a que concluyen estudios secundarios. Segundo, el Estado tiene la obligación de invertir en esto. Y obviamente hay una necesidad de articular la oferta en contextos del interés de la sociedad. Y uno de ellos es, innegablemente, el bachillerato técnico, que promueve lo que es el estudio con conclusión de una carrera a nivel de técnico medio. Y la posibilidad, y ese es el próximo año el fuerte y lo novedoso, la posibilidad de continuar estudios en técnico superior, pero reduciendo un año. Es decir, el bachiller que va con su título de técnico medio, de bachillerato, y presenta un instituto técnico en mecánica automotriz, la carrera, que normalmente es de tres años, ahora va a llevar dos años. Y eso le permite, obviamente, en dos años tener un nivel académico mayor, técnico superior. Y el objetivo histórico es el de lograr el tránsito a nivel de técnico en todo el sistema formativo, llegando hasta la licenciatura, el de establecer ciertos centros educativos, centros institutos, que logren habilitar lo que es cursos complementarios, y de tal manera un bachiller con técnico medio, dos años para obtener su técnico superior, y dos años adicionales para obtener su licenciatura. Ministro, estamos ya terminando diciembre, arrancamos con enero, y enero del 2018 es una época importante por el tema de los sorteos. ¿Qué evaluaciones tiene, informes que se ha acatado sobre la entrega de certificados que se ha hecho? En lo que hemos hecho el seguimiento, los informes de directores departamentales, etc., hemos hecho el seguimiento de prensa, hemos identificado que han habido dos unidades educativas con problemas en todo Bolivia. La unidad educativa Florida, que está todavía con un problema del sorteo, porque ha habido una actitud negativa de parte de algunos papás, y la unidad educativa Hugo Dávila en la mañana que generó confusión respecto de lo que era el tránsito de la unidad educativa Naciones Unidas a el colegio Hugo Dávila, si no me equivoco. Este tema ha sido resuelto y el resto de unidades educativas realizaron el sorteo. Es cierto que en el contexto educativo, un tema de sorteo para ingresar a una unidad educativa parece como medio raro. O sea, ya se hizo los sorteos. Ya se han hecho el sorteo el 7 de diciembre. Como les decía, dos unidades educativas son las únicas que han tenido problemas, hubo algunos problemas con los papás. El resto ya hicieron el sorteo. Lo que significa, y esa es la programación que tenemos, que el próximo año el que quiera hacer fila lo va a hacer de manera insulta. Porque ya no va a haber inscripciones en esas unidades educativas donde antes hacían fila. Aquí a... O sea, van a hacer fila sin motivo. Sin motivo porque no se va a reconocer, porque las listas de los nuevos alumnos ya está determinada por el sorteo. Acá tenemos cerca una unidad educativa que tradicionalmente tenía mucho problema. Se han hecho los sorteos, se ha identificado cuáles niños están. La lista ya está oficial. Por lo tanto, si alguien va a hacer una fila, lo va a hacer sin motivo y sin posibilidad de inscripción por más que haga la acción que haga. ¿Por qué? Porque la lista ya está definida. Eso va a ir a la unidad educativa. Los papás, el día que les digan, van y presentarán los documentos ya oficiales y con eso estarán inscritos. Logramos eso. Ya solo las personas que fueron parte del sorteo, que están en esa lista, pueden acercarse a inscribir oficialmente a su niño. Exactamente. Y si hemos ya confirmado esto en el momento de la inscripción y no ha habido cola, hemos logrado salvar una situación que era molestosísima. Pero que además, las personas me dirán, pero sorteo, algún pedagogo me dijo, es una barbaridad, sorteos. Estamos en tal crisis en Bolivia que para entrar a un colegio se necesita hacer sorteos. No. El sorteo es en aquellas unidades en donde había conflictos entre papás porque venía una fila por un lado, la fila por el otro, que grupo de WhatsApp, pago de 50 bolivianos o lo que hemos identificado, pago de mil bolivianos para que le vendan la fila. Entonces, para evitar eso, en las unidades de alta demanda, identificadas por los directores departamentales, que en total en Bolivia deben ser unas 300 de 15 mil, se ha hecho este sistema de sorteo. Resulta mucho más democrático y menos vulnerable a temas de corrupción que estar haciendo una fila para que alguien la venda. Bueno, vamos a hacer el seguimiento, a ver qué pasa en enero, si vuelven las filas y será sin motivo, como lo dijo el ministro. Pero permítame, por favor, cambiar el tono de la entrevista, pongamos música navideña, porque también nos ha traído el ministro su pompita para poner el deseo navideño en nuestro árbol de todo a pulmón. Nos vamos a acercar, por favor, ministro, acompáñeme. Gracias. Muchas gracias. Ahí tiene la pompita, le pido que nos acompañe acá al árbol. Venga, es de este lado. Escuchamos el deseo del ministro de Educación. Que como los otros años que hemos estado compartiendo con usted y deseando que la educación siga siendo este primer factor de desarrollo nacional, y que sea un factor de satisfacción de todos los papás, mamás, y que obviamente nos sigamos sintiendo orgullosos de nuestros hijos, que se esfuerzan, estudian y rinden en beneficio de ellos, de su familia y de la patria. Adelante, por favor, pongamos donde quiera, ponga, ministro, usted escoja el lugar, el deseo del ministro de Educación al árbol de todo a pulmón para esta Navidad. Felicidades, gracias, ministro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y ya retornamos. Ya volvemos con El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su primer año de gestión, en el 2012, recibió más de 3.500 acciones de defensa, respondiendo así satisfactoriamente a la población.